¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y estamos en el desafío de doble elixir, pero ya me he cansado de mazos buenos, de mazos de que si el lava con el globo, que si el barbarito de élite detrás del golem de hielo y tal y super serio y vamos a conseguir los 12 victorias del desafío. ¡No! Vamos a divertirnos, vamos a trolear, vamos a hacer mazos de estos de jugar, de divertirse, de quedarte con la peña, de sacarle alguna carita al contrario, ya sea de alegría o de tristeza o de genio de cabreo. Así que os traigo dos mazos en especial para trolear. Bueno, puede ser trolear o mazos que nunca usaríamos en desafío normal o en torneo y que ahora con el doble elixir se puede hacer y que además, hombre, no creo que se ganen las 12 del desafío, pero sí que puede estar bastante interesante. Así que el primero que os presento, un mazo de 4.2 de elixir con trío de mosquetera, bárbaros de cabaña de bárbaros, espejo y cementerio. ¡Flipad! Y es que ese espejo va a clonarnos la cabaña de bárbaros. Así que vamos a ver la choza de bárbaros. Así que vamos a ver qué tal funciona en el desafío de doble de elixir, ¿vale? ¿Qué es que esto es lo divertido de estos desafíos? Ya está bien de hacerlo, tal, tal, yo lo haré, por supuesto, y lo hago. De hecho, a ver si lo hago mañana y en directo. Y con mi trío de mosquetera, por cierto. Y vamos allá, vamos a ver. Nos ha tocado Patap, de 110% Quebecois. Y ya os digo, estos mazos son los que molan, los divertidos, los que funcionan súper bien para divertirse. Ahí está mi doble de cabaña de bárbaros puesto. Vamos a ver porque el hombre se presenta con la fidebolazo. No está mal, que le ha gastado la fidebolazo. Así que me voy con mi trío de mosqueteras. Me voy a ir en breve con todo y el cementerio en un rato. Así que nada, él ya me saca toda su fuerza. Así que vamos a ver si llegamos. Claro que sí, vamos a llegar. Le tiro aquí los esbirritos. Le tiro ya el cementerio. ¡Ay, qué mala suerte la mía! Fijaros lo que me ha salido. Me ha salido Valkiria. Pero bueno, no pasa nada. Intentaremos luego la siguiente. Bueno, hemos llegado, hemos llegado a tocar un poquito. Hemos llegado a tocar un poquito. Así que volvemos a poner la cabaña de bárbaros. Estos mazos, deciros que me he enfrentado contra ellos. Me han hecho muchísima gracia y por eso os los traigo de decir, ole, la gente sí que sabe jugar estos desafíos. De decir, vamos a reírnos. Vamos a divertirnos. Que para eso está el juego. Así que nada, oye, mirad que, oye, que ya os digo, no sé, hombre, yo creo que efectivamente con este mazo no se gana el desafío, no se llega a las 12 victorias, pero si queréis reíros un rato o intentarlo, allá que podéis ir. Vamos a ver si llegamos ahora con el cementerio. Vamos a ver, estamos, tiramos ahí el cementerio. Me tira la finevole. Ahí está, yo creo que ahora sí voy a llegar, tranquilamente. Vamos a tirarle el tronco por aquí porque no quiero ninguna sorpresa. Y en cuanto la mosqueta era apunte, nos vamos para el otro lado. ¡Victoria! O venga, vamos a por las tres del tirón. Ya que estamos aquí al lado, vamos a intentar meterle las cuatro cabañas y a seguir. Minuto, último minuto. Así que nada, vamos a defendernos rápidamente. ¡Ah, no, 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 no! Tenía que... Bueno, da igual, venga, vamos a por las tres. Eh... O no, ahora aquí. Ahí hay tres cabañas de bárbaros puesto y seguiremos. Ahora le intentaremos meter el trío de mosqueteras alante, avanzado. Y bueno, pues vamos a ver si se van a por el mago. Sí, sí, se van a por el mago del tirón. Y ahora a por el megasbirro y se van a poner ahí a tope. Así que cementerio ahí alante y vámonos a por las tres. Yo creo que esos son tres, que pueden ser las tres coronitas. A ver si, sí, sí. Tiene pinta de que sí. 500, 400 y ¡chimpum! ¡Victoria! Vamos a ver, eh. Vamos a hacerle unos deditos a ver si dice algo. No, no dice nada. Está un poquito cabreado, entiendo. O no le ha gustado en exceso mi mazo. Y a mí sí me ha gustado. Así que aquí tenéis un mazo para jugar, para divertirse. Victoria 1-0. Ya os digo, no es un mazo. No creo que sea un mazo como para hacer las 12 victorias del tirón. Pero sí puede ser para hacer, pues, algo de risa, ¿no? Otro mazo. 4.5. Tremendo este mazo. Es divertidísimo. Bruja. Golem. Bolero. Dragón infernal. Minero. Huesitos. Megasbirro. Zap. Casi nada. El Zap es para abratar un poquito el coste. 4.5 de el Isir, que no está nada, pero nada, nada mal. Pero bueno, seguimos. Vamos a jugar con este mazo. Una batalla o dos, que me gusta mucho. Otro que no creo que sea para ganarlo, pero sí para divertirse un rato. Así que nos vamos a ir a por él, a por la segunda victoria. Y os digo cómo se juega. Esto es acoso y derribo. Este mazo es tremendamente de acoso y derribo desde el fondo. Y eso que se ha visto muchísimos, muchísimos, muchísimos golem en este desafío de doble elixir. Al final es una tropa que gusta mucho y más cuando está. Y fijaros, mira, con cabaña de bárbaros que nos va a atacar el otro. Así que veremos a ver si es el mazo... Nada, nada. ¡Oh, un chocero! Venga, luego nos podemos hacer una de choceros. Así que nada, vamos a meterle la bruja. Le metemos aquí rápidamente el... ¡Oh, chocero, chocero! Fenomenal. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bien, 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 bien. Me gusta, me gustan los choceros. Me gustan los choceros. Vamos a meterle aquí el minero también. Vamos a ver, mazo troll contra mazo troll. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a llegar a ver que ha partido ya mi... Mi golen ahí y está costándole mucho. ¡Madre mía! También tiene un cañón. Este tío tiene todo y al final me va a trolear el troleador este o cómo va este. Bueno, vamos a ver si mi bolichero este, mi bolero, consigue hacerse algo de fuerte ahí o si no el de atrás. Vamos a ver ahí. ¡Madre mía! De mi vida, de mi alma, de mi corazón. Le vamos a meter el megasqueleto este. No, 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 no. Bueno, le voy a meter, le voy a meter ya adelante, que me da tiempo a meterle fenomenal delante del bolero el golen. Y ahora sí le voy a meter también, cuando pueda, el esqueleto gigante para intentar llegar y que explote. ¿Vale? Y ahora el megasbirro también. Ha llegado mi golen, con lo cual realmente estamos cerca. ¡Madre mía! ¡Qué buena partida nos ha tocado además! Fijaros, el hombre que se las prometía felices. Vamos a reírnos un rato. Vamos a reírnos un rato. Vamos a reírnos un rato, porque fijaros cómo llegó abandonado la partida ya. Se ha visto desbordado por todo. Y ahí está. ¡Tres coronas otra vez para papi! En este mazo. ¡Ah! Contra el chocero. Contra un chocero. Y vamos a jugar con la choza, pero yo veo que a este hombre le ha salido bastante mal. No sé si hacerme también una de chozas o directamente pasar. O jugar otra con este. Vamos a jugar una más con este y miramos a ver el tema de las chozas. Así que seguimos. Vamos a ver. Ahí estamos. Venga, que nos viene con bolero, con montapuercos. Lo único malo de este mazo es que hay que tener mucho cuidado por si viene un push fuerte por el otro lado. Vamos a meterle el megaesqueleto por si viene un push fuerte, porque como venga un push fuerte te la lía. Con bárbaros te la lía, porque no tienes nada realmente para pararlo. Es decir, vas a estar siempre muy justo del isir. En este caso, por ejemplo, nuestro bolero ha avanzado. Tenemos la suerte ahora de que, por ejemplo, nuestro golem sí ha entrado. Le vamos a meter aquí el dragón infernal. Bien es cierto que el hombre le ha tirado ahí como que un esqueleto a un bolero, que no está nada mal. Vamos a resetearlo. Ahí ya está. Fenomenal. Oye, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a meterle otra bruja aquí que se nos escapa. El minero para adelante. Venga, 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 que lo tenemos ya casi, lo tenemos ya casi. Él nos puede hacer ahora ya el push por el otro lado y nos puede hacer bastante daño. Le metemos doble dragón infernal y nos vamos para adelante. Y oye, pues nada, aquí vemos otras tres coronas y chimpún. Ahí está, tres coronitas, tres de tres, 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 tres. Y así podríamos tirarnos un ratito hasta que llega lo complicado. Pero oye, mira, intentarlo, intentarlo porque es súper divertido. Aquí tenéis tres mazos bastante originales. Y venga, si queréis, ¿hacemos la del chocero o qué? Venga, podemos hacer una del chocero. Choza, lápida. Me ha gustado el tema de aquí, venga, esta lápida. Espejo, es buena esa también. Esta choza. Tenemos que meterle la lápida a ver si la encuentro, que no la he visto antes en la vuelta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está la lápida? A ver si es que está puesta y soy tonto. Vale, está puesta, que soy medio lelo. Una firbol que nos va a venir bastante bien. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí que pueda funcionar aquí con este mazo? Algo en plan de esbirros, por ejemplo. Venga, esbirros aquí y me faltaría algo más. Esqueletitos. Esqueletitos y quito el tronco. Esqueletitos. O bruja, 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 bruja. Que desde el fondo de la pista puede estar bastante interesante. Así que metemos la bruja y vamos a quitar. Vamos a quitar el tronco. Así, del tirón. Nos vamos a ir ya. Venga, vamos a por la cuarta, última. Pase lo que pase, al final me terminará troleando o no me terminará troleando. Vamos a dejarle claro que venimos a pasárnoslo bien. Nada más que a divertirnos. Y oye, 5 y 3, 8 y esperamos. Así que venga, empezamos a poner aquí, esto por aquí, esto por allá. Ahí viene. Bien, vale, vale. Nos hemos defendido bastante bien de su barril. Uf, como sea un mazo control nos va a enchufar con el rayo. O nos va a enchufar con... O sea, a defendernos. Nos va a enchufar con el rayo. O no, no, no. Veo, he visto el montapuercos. Con lo cual, con tranquilidad, ahí viene su Valkiria. Nos hemos defendido bastante bien de momento. Hora de poner una cabaña de bárbaros. Ahí está, vale. Venga, no hemos puesto al final ninguna construcción. Vamos a jugar solamente... Aquí viene con esto. Así que le vamos a meter aquí la bruja. Y aquí le vamos a tener que tirar una cirevole. No, vale, bien. Nos hemos podido defender bien. Así que nada, otra de duendes. De momento ya hemos hecho una. Ahí, mira, ¿sabes lo que podríamos haber llevado? Podríamos haber llevado la furia. ¡Se cabrea! Y nosotros nos divertimos. Sí, señor. Y nos metemos aquí el cañón. Aquí el... ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos, vamos que lo tenemos. Vamos que lo tenemos. Vamos que lo tenemos. Vamos a pasar. Que nos haga una. Para ver si llegamos a las tres. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué buena foto! Sí, señor. ¡Qué buena foto! Sí, señor. Ahí estamos. Venga, 2.900. Venga, que lo tenemos. Venga, que lo tenemos. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Le metemos otra cabaña aquí adelante. Sí, señor. Otra lápida aquí delante. Buena partida. ¡Ja, ja, ja! Vamos a llorar un poquito. Vamos a trolear. Recordar, somos troles. ¡Victoria para papi! Sí, señor. El 4-0, ¿no? El 3-0. ¿Cómo vamos? El 4-0. Ahí está. Y seguiremos. Seguiré troleando con más mazos. Esto es lo bueno del doble elixir. Se puede hacer. Se puede jugar. Se puede hacer de todo. Vamos a divertirnos. ¡Qué tiempo ya habrá! Vamos a ver. Voy a jugar un par de días más y a lo mejor me cambio al mazo bueno y del tirón me hago mis 12. Así que no lo he hecho todavía. Así que nada. Chicos, jugar, divertiros, pasarlo bien. 50 gemitas. Pero fijaros, ya tengo 2.000 de oro. Ya me ha salido a cuenta. Así que fenomenal. Aquí tenéis mazos para poder jugar, para divertirse a este juego de desafío de doble elixir. Espero que os haya gustado. Darle a like, no le deis dislike, no me troleéis. Darle a like, compartir y nos vemos en el próximo. Así que sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós! Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. ¡Adiós! ¡Adiós!